Muy buena pregunta, ella tiene 16 años. ¿Quién? 16 años. ¿Con qué las alimente? 16 añitos. Que bien se desenvuelve. Ese es el baile del morro escalando el árbol. Escalando el árbol. Ya, vuelta. Una vez conmigo, ñaño. Ñañito, buenos días, cuéntanos. Les cuento, les cuento un poco. Ñañitas, escuchen, pues, oye. No me están dejando hablar. ¿Qué? No me está hablando. Les voy a contar ahorita. Mira, nos encontramos en Las Yadrinas. Esta es una laguna impresionante. Y toda la gente viene el día 24 de junio a pasar la fiesta de San Juan aquí. Es un balneario, digamos, de la gente de Pucalpa. Todos vienen el día de hoy, es feriado aquí en Pucalpa. Y esta es la zona. Mira, quiero que vean por acá, por favor. Tú puedes estar en la playa todo el día. Y acá vienes a comer tu rico juane. Vienes a comer tu rico patacho. Platanito asado. Y acá, mire, tenemos acá una amiga que está con su traje típico. Ha estado comiendo su juane, ¿verdad? ¿Qué es esa ola? ¿Cómo estás? Bueno, hoy estamos en vivo para América hoy. ¿Qué has estado comiendo? Cuéntanos. El día de hoy, obviamente, lo que es representativo de la región, el juane. Por fiesta de San Juan, tiene que ser su juane. Mira. ¿Qué es lo que hace la gente aquí en las diarinas el día 24 de junio? El día 24, que es el día central de fiestas de San Juan, pues toda la gente sale en familia para degustar de este plato típico que es la fiesta de San Juan, el juane. Es, desde temprano, ¿está? Vamos a los lugares a los balnearios. Este es uno de los balnearios. Se llama San José, queda en Yarinacocha. Ajá. Y, pues, los estamos invitando a todos ustedes a que vengan a visitarnos. No solamente porque... Qué linda fiesta, mira, ¿cómo están? ...y todo el año, como... Ahí está la musiquita. A ver, mira, qué bonito el atuendo. A ver, una vueltita, por favor. Qué hermoso, pero quiero presentarles, mira, está llegando, está llegando la Miss San Juan, recién coronada. A verlo. ¿Cómo estás? ¡Qué linda! Recién coronada Miss San Juan, Brenda, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Estamos en vivo para México. No se acordó de esa pared cuando era chiveta. Hola, ¿qué tal? Linda. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ya de recién, es tu primer día como reina, no? Sí, muy ajetreado, pero acá representando orgullosamente por la fiesta de San Juan. ¿Cuántos años tiene la Miss, por favor? Les cuento, chicas, que... Vamos a caminar por acá, me acompaña, por favor. ¿Y su nombre? ¿Y su nombre? ¿Y su nombre? Brenda tiene... ¡Brenda! Eso es, muy buena pregunta. Ella tiene 16 años. ¿Qué? ¡16 años! ¡Brenda! ¡Qué alta! ¿Con qué las alimento? ¡16 añitos! ¡Qué bien se desenvuelve! Sí. Que nos cuente, por favor, cómo fue el reinado. Vamos a caminar un poco para que conozcan la playa de acá, de Harinas, de San José. ¿Cuánto mide? Espérate, quiero quedarme con la Miss. Que le dé la mano, se va a caer, oh, ya, vuelta. ¡Cato! Cuidado para decirse caer así. ¡Qué carita, vamos, ché! Con la Miss, que nos cuente, por favor, cómo ha sido la coronación el día de ayer. Está con tacos, ¿verdad, Sigian? Sí, pues, ya. Ok, a ver, que nos cuente. ¿Cuánto mides? ¡Una 60! Claro, porque os cuento mide unos 50. Ese momento que te coronaron, cómo ha sido este evento. Nosotros más adelante les vamos a mandar un informe sobre esta coronación que ha sido espectacular, ¿verdad? Sí, la verdad es que es todo un proceso, pero poco a poco se ha ido dando. Y todo lo que un día este coseché, lo estoy sembrando. Oye, habla más que el arrobeño, te digo. Habla más que... Yo quiero hacerle una pregunta, Osvaldo, a la reina. Vamos a seguir. Osvaldo, tómame atención. Ah, le toma la mano, caballero. No, Edson, ¿qué? ¿Qué opina del aislamiento global? ¿Qué? ¿Qué opina ella del aislamiento global? Es la pregunta... Está apurado, Osvaldo. Y me gustaría que nos responda a ella en este momento. A ver, hay una pregunta en el estudio. Edson, te están preguntando... Justo. La caca tú, ¿ah? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, vamos a ver. Tambores, tambores, por favor. No, 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 no. Es eso. ¿Qué opinas sobre el aislamiento global? No, no le pregunto. No, no, no le pregunto. Creo que es una pregunta muy importante. Ahí está. Creo que todo esto se dio por aislamiento global. Así es. Tiene 16 añitos. No, no lo puedo hacer, Rojo. No, no. Perdón, Osvaldo. No lo puedo hacer, Rojo. ¿Dónde tiene aislamiento global? A los 16. Bueno, eres un hombre maduro. Estás trasladando la pregunta de... Pero a los 16 la señora estaba con Tulio López. Ni Osvaldo sabe que es aislamiento global. Bueno, ya. Al reportero, pregúntele mejor. Yo quiero saber, Osvaldo, ¿tú qué opinas del aislamiento global? ¿De qué, Brunela? ¿De qué, Brunela? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No, Brunela, no ayude. Vamos, 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 volvíese de las opiniones de la iglesia. Ahí vemos la pregunta. Vamos a seguir recorriendo. No, como las llarinas con esta reina. Yo estoy privilegiada con esta compañía. Ahí está la gente. Está preciosa. A 16 años, una brenda. Chicas, les cuento. En breve va a haber en el escenario una orquesta, va a estar Almabella, van a haber varios gritos. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! La gente va a celebrar aquí el día de San Juan. Es hoy día, recordemos que es la fiesta más importante. ¡Qué bonito! ¡Más de los sol! Vamos a ver qué es lo que está haciendo la gente acá de San Juan. ¡Buenos días! ¡Qué suerte! ¡Más de los caballitos! Vamos a ver quién me va a contar. ¡Ahí está, mira, la gente alegre con sus chelitas! ¿Cómo no? Así es la gente de la cabello. ¡No le viene a esta hora, está tomando, perdón! Estamos en... ¡Claro! ¡Fue la pandemia! ¡Fue la pandemia, eso es verdad! El día de ayer... ¿Desde qué hora está tomando, señor? Después de dos años, recién se pudo hacer esta celebración, esta fiesta de San Juan. ¡Fue dos años! ¿Ya? Con sus familias, según lo están nosotros. ¿Cómo, cómo? ¡Qué lindísimo! ¡Qué lindísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!